¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Islan of Survival. Y con la novedad chicos, que vamos a empezar el capítulo con un poco de acción, ya que a la hora de conectarnos resulta que cayó un drop-in bandit. Así que bueno chicos, pues yo los dejo con el video. Bueno, mientras recojo un poco de comida, porque a esta Giselle desconectó el celular, ya que ya juega en iPhone. Y de hecho hay un problema, miren, hay un chino hasta abajo. Y había otro que decía Cliff, no sé qué. Pero bueno, aquí estoy ahorita custodiando a Giselle para que no la vayan a matar en lo que se levanta. Y ahorita seguimos avanzando. Bueno, ya vamos dándole chicos, ahí con mucha cautela, así rodeando un poquito. Porque no sé si estos ya estén posicionados. De hecho una zona donde, bueno, suelen ponerse por la torre o atrás de esa antena eléctrica, ¿vale? Así que hay que ver las piedras, con cuidado, todo tranquilo, ¿ok? Bueno, miren, esta es la torre, podemos subirnos y tener un poquito de mejor visión, ¿vale? Aquí atrás viene Gis y este Jesús, ¿vale? Así que bueno, voy a avanzar un poquito. Vamos a volar y veremos si vemos algo de gente. Así que me voy a posicionar aquí arribita. Con mucho cuidado. Uy, eso, perfecto. Ojo, disparos. Está disparando. Chin, ya se tumbaron a Jesús, el chino. Vale, queso. ¿Dónde andas? Ahí estás. A ver si te das. Joder, maldito. Déjate a dar. No, manche, no puede ser. No le di ni una. Hijo de su madre. No, no, no. Necesito a solucionar esto. Miren, oigo pasos abajo de mí. ¿Alguien está abajo? Bueno, más bien oigo. O sea, se ven los pasitos y está ahí, pero no lo veo. O sea, obviamente no tengo visión. A ver, ahí está, mira, el desgraciado. Dejalo, no manches, no le di ni una. Bueno, lo bueno que ya se lo echó, pero nice, genial. Bueno, sigo manteniendo la posición. No veo nadie. Ah, miren, ojo, allá va alguien. No tengo la mira. No te muevo el valor. Hijo de eso, apenita se movió. Hijo. Bueno, bueno, ya vimos que ahí hay alguien en esa torre. Así que, bueno, aquí hay que tener cautela, chicos. Ojo. Es además que es el que estaba abajo de aquí de mi torre, pero ya se brincó para allá. Agarró una posición un poquito más alta. De hecho, bueno, tenemos que defender la posición. Bueno, esta Giz está ahí abajito. Bueno, ya no veo este men que se mueva. Así que yo creo que... Ojo, ahí está disparando Giz. Ya encontró a alguien. Ya lo mató. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Ya lo remató. Excelente. A ver, déjenle acompañó. Por si hay más gente aquí abajito, mejor. Ya entre los dos ya podemos como que defendernos, ¿no? Porque las cosas que te ponen por la colinita y aquí estamos bien expuestos, pero bien expuestos. Salen. Ah, no puede ser que me tumbó. Dale Giz. ¿Qué es? Mátalo. No te voy a matar, por favor. Lo voy a chesando con todo. Y no puede ser. Ya la tumbaron. No puede ser. Vale que eso. Híjole. Bueno, pues ya nos mataron. Es que este chino vive aquí al lado. O sea, está... 50 metros está su base. Entonces es muy fácil que él nos tumbe y luego, luego venga. O sea, está cerquititas. Pon tu 100... No, como 200 metros ha de estar. Pero ya me equivoqué de saco y ahora salí aquí. Bueno, pues voy a tener que exonerar, chicos. Y irnos hasta la base. Y la moto se quedó hasta allá. Ni cómo llegar rápido ahorita. De hecho, ya le faltaba no tanto al drop. A ver, vámonos a la base. Ya Jesús, de hecho, también ya está acá. Y este... Y bueno, pues ya perdimos. En esta ocasión, pues a veces a veces a ganar y a veces se pierde. Pero bueno, es así. Y ya está Jesús, miran ahí al ladito. Así que bueno, voy a equiparme por cualquier cosa. Y bueno... ¿Qué pasa? ¿Se acaba de matar a alguien? ¿No puede ser? ¿Cómo? ¡Está vivo! ¡Está viva! ¡No manchen! ¿Cómo le hizo? Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. ¡Está vivo! Y bueno, chicos, súper genial. Tenía un marcapasos para revivir. Sí se revivió. De hecho, con lo que estoy notando, creo que ya se cayó. Y también el chino. Y bueno, vamos a ayudar a Gis, que ya viene corriendo con las cosas. Vamos para allá, tú tranquila y deje la moto de aquel lado. Espero que la puedas agarrar, no manches. Y ya viene de regreso a Gis con este Jesús. Y genial, vámonos a la base con ella. ¡Wow! Vamos a ver qué consiguió Gis. Y miren todo lo que trajo. Trajo armaduras, armas, bombas. Y obviamente fue todo lo que consiguió Gis. ¡Genial! ¡Genial! Y bueno, chicos, para que vean que las chicas pueden ser muy destacables en este juego. Así que, bueno, chicas, pónganse a practicar porque se pueden convertir en una Wonder Woman. ¡Genial, chicos! Voy conectándome, chicos, y noto que, bueno, la base de IanZZ, que es un vecino, la raidearon ayer justamente. Y bueno, me estaba diciendo que, bueno, se quedó sin nada y perdió todo. Pero bueno, a ver si ahorita regresa este amigo, ¿vale? No podemos dejar de tarjetear, chicos. Recuerden que esto debe de ser algo así, seguido, 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 ¿vale? Vámonos a la morada. A ver qué nos sale. Como que faltan cajas, pero bueno, ya estoy aquí. La verdad, no pienso regresar ahorita. Así que ya aprovechando que estoy aquí, sale la caja grande, que posiblemente ahí salen cosas chivas. Pero bueno, en este caso estuvo medio tranquilón esto, ¿vale? A ver qué me sale aquí. Bueno, vemos unos componentes, pero al fin y al cabo suman. Recuerda que todo lo que nos suma, resta. Genial. Miren, chicos, ya me estoy aprendiendo lo que es la bazooka. Muy, muy importante. Y también ahorita que acabemos de aprendernos esto, nos vamos a aprender también los cohetes, ¿vale? Porque también ya se requieren. Miren, chicos, ya va llegando aquí nuestro vecino que raidearon, que se llama IanZZ. Por cierto, un saludo. Vamos a ayudarle con unas armitas para que pueda apañarse en un nuevo inicio. Le voy a dar unas famas, algo de armadura. También por ahí traigo una SMG. Le voy a dar las balas, una escopeta con 200 balas para que se ponga a farmear. Y se pueda volver a levantar el amigo, ¿vale? Porque obviamente se encuentra un poco triste y sí lo entiendo, ¿vale? Así que vamos a darle un levantón para que se pueda apañar a estas alturas del servidor, ¿vale? Bueno, me regaló una florecita. Gracias, valedor. No, pues gracias a ti. Por seguirme, ¿quieres que te siga? Ah, yo creo que me va a enseñar su base. Vamos a ver en dónde se va a hacer su nueva base este amigo. Ya que es importante también para irlo ubicando. Y obviamente, bueno, que conozca. Obviamente aquí tengo que organizar a los vecinos para que no se maten entre ellos. Y bueno, tener una buena organización y se conozcan más que nada los que vivimos aquí. Y no pensar que cuando llegue un extraño viene a hacer cosas buenas. Como en este caso a él le tocó algo negativo, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Y este, bueno, estoy haciendo pólvora mientras. Ojo, híjole. Lo siento, tengo que ir. Acá va a llegar el barco y me tengo que mover. Vámonos. Bueno, chicos, ya voy para el barco. Voy volando. Obviamente yo voy hasta adelantadito. Como me queda muy cerca el barco, yo creo que soy de los primeros que va a llegar. A menos que haya alguien de aquel lado que, bueno, se nos adelante. Pero, este, ya ahí voy. Atrasito viene ya de mí lo que es Jesús y está His, ¿vale? Bueno, chicos, ya emprendí otro brinco porque de hecho no iba a llegar nunca. Ya, este, quiero checar. Miren, hay dos, el Tami y el Neko, no sé qué. Este, así que voy a entrar yo por la parte de atrás, chicos. Este, esto obviamente pues me da la facilidad de que no me vean. Y también ser un poquito más sigiloso. A ver, checamos nuevamente. Sí, nada más están ellos. A ver si no me mata el casco del barco. Y me mata, ¿no? Ok, perfecto. Si no hay hija de mi amor y muerto por el casco del barco, no mancha. Sale. A ver, este, vamos a ver si ahora no se buggea la escalera como la vez pasada. Y si me deja subir. No voy a tu, por favor. Ahí está, perfecto. Ok, vamos a subir, chicos. Y este, vamos a tener cautela porque si no me van a matar como la vez pasada, ¿recuerdan? Y estas personas, bueno, ya están allá. Nada más que no veo a nadie por acá. Así que, eh, a ver, déjame a su mostrado. No creo que no, eh. Bueno, vamos a avanzar, yo creo, por la orilla. Y de allá viene llegando ahí este, Jesús. Ojo, le están disparando. Que no sé si ya subieron. Bueno, yo a ver si les puedo llegar por acá atrás. Estos dos. Como sea, ya los rodeo y esto puede facilitar este asunto, ¿vale? Ok, no veo nadie. No, yo creo que a ver si desde arriba, ¿no? Miren, ya está volando esta gis, creo. O no sé si fue mi imaginación, la vi un poquito. Sí, creo que sí, ¿no? Alcanzó a levantar y volar. Ok, y si, ya está atrás. Y este Jesús viene de frente. No, no puedo pasar. Ay, ya lo está matando, ya mató uno. Perfecto. Genial. Es, este, ya los mató Jesús. Nada más que la primera es que me subo aquí y no sé cómo maniobrar chido el rollo. Pero bueno, ya le estamos apañando a esto poco a poco, chicos. Y sirve que ustedes también van viendo cómo también pueden agarrar buenas posiciones. Bueno, este, seguimos aguantando la posición. Bueno, yo me mantengo aquí en la parte de arriba. Viendo si viene alguien de noche. Es un poquito más complicado. Porque, ojo, ahí viene alguien volando. Híjole, ya no me dejó ver esa estructura y eso no es tan nice. Y lo más probable es de que haya caído en el extremo del barco. Ya ven que ahí hay una estructura donde te puedes bajar. Hay bots, pero de hecho hay un lugarcito donde sí puedes bajarte. Ok, bueno, ya vimos que allá hay alguien atrás. Entonces, bueno, pues hay que aguantar un poquito. De manera que lo veamos ahorita. Como está atrás, ya está esta His y este Jesús. Y yo estoy aquí arribita. Cualquier movimiento falso. Pues damos ojo. Ahí se ven disparos. Pero creo que están matando a los bots. Allá va, allá atrás está His. O este Jesús. Alguien de ellos está disparando, ¿vale? Bueno, yo creo que me cambié de lugar. Porque creo que aquí no veo. Ah, sí, déjenme. Yo creo que este lado se ve un poquito mejor. Ok. Y ahí vamos a observar. Bueno, chicos. Ahí está Popeye. De hecho, ya me mandó un mensaje por ahí. Así que vamos a ponerle hola en el chat de batalla. Para confirmar que realmente ya puede estar seguro. Que ya no le van a disparar por aquí en His ni este Jesús. Y pues nos puede estar tranquilo. Y bueno, pues aquí hacemos lo que es el pacto de TMN. Y bueno, ya sí ya no nos matamos, ¿vale? Sale, ya le falta poquito al drop, chicos. Siete segundos, seis segundos. Y de esta manera, bueno, pues ya este. Vamos a ver qué nos sale. A ver. Vamos a ver las armas. Ojo, ojo. Genial, chicos, ¿eh? Este vale por cuatro. Nos dio 20 medallas. Estuvo genial este. Nice. Bueno, chicos, quiero que vean cómo vuela esta His. Ella tiene, de hecho, la patineta voladora. ¿Ven cómo se ve? Nice. Ya estamos listos, chicos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que acaba de salir lo que es un dropero en planta nuclear. Así que nos vamos del tirón. Ellos ya se adelantaron, pero yo voy atrás de ellos, ¿va? Ya estamos llegando, chicos. Y bueno, pues vamos a prender el boli y nos vamos a acomodar en una posición alta para tener, este, una mejor visión de los enemigos. Lo bueno que es de día porque se puede apreciar un poquito más cualquier movimiento. De noche es mucho, muy difícil a veces diferenciar, a menos que tenga un skin media llamativa. Miren, creo que hay alguien en esa azotea. A ver, espérenme. Sí, miren, ahí hay alguien. A ver, vamos a ver si les voy desde aquí con esta mira fea. Ahí está, uno y dos. Ok, ya lo tomé. Ah, era un vecino, no puede ser. Este, perdón, este, ahí ya, este, pues sin querer queriendo. Híjole, ya me tomo una lija. No puede ser. Bueno, es que obviamente no sabes quién es. O sea, tú ves una entidad y no se diferencia. O sea, como no sale el nombre, pues no sabes si es bueno o malo. Entonces, pues bueno, uno lo que hace es darle. Y así, pues bueno, así suele pasar, ¿vale? Vamos a cambiarnos a ver en esta posición, chicos. Como sea, Hiss está ya brincando enfrente. Yo veo por acá tracitos y alguien llegará a sorprendernos. Bueno, creo que Hiss ya vio algo por allá. Así que bueno, yo lo voy a acompañar rápidamente para hacerle soporte, de hecho. Y bueno, ojo, ojo, ya está disparando. Ojo, pasos, pasos. Y está ahí arriba. Perfecto. No lo veo. Bueno, Jesús ya se lo tomó. Y creo que, dice Lucas, creo que él era vecino también. Ya se le ha pasado a los vecinos. No puede serlo. Sabas horas, asesinos de vecinos. Perdón, vecinos. Saluditos. Es que no avisas. No manches. Bueno, ya matamos a los dos vecinos. Bueno, chicos, ahí seguimos. Bueno, andamos buscando más gente. Vamos a ver las cosas aquí de Dayana, a ver qué dejó. Ah, sus hachas. Pero no creo que las quiera. Así que ahí las voy a dejar, ¿no? Ahí las dejamos. Bueno, chicos, ya ando por acá custodiando. Y bueno, están disparando abajo. Creo que ya viene alguien volando. Sí, efectivamente. Viene alguien volando. A ver si desde aquí le puedo dar. Ojo, perfecto. Uno. No te muevas. Lleva dos. Perfecto. No le puedo dar o le puedo dar. Ya se cayó. Ya se tiró más bien. Porque si no, si le hubiera dado más tiros. De hecho, lleva dos. Le bajé ochenta y tantos. Para casi a la mitad de su sangre. Bueno, si no es que un poquito más. Porque igual tiene buena armadura. Pero bueno. Como sea, seguimos poniéndonos campantes. Porque creo que vieron a alguien por allá abajo. Y este amigo lo más probable es que entre por acá atrás. Y vuele a los contenedores estos de acá. Así que voy a andar muy alerta, chicos. Ok, ya se lo tumbo ahí. A ese men que estaba allá. Está His. Perfecto. Y bueno, ahí como están haciendo soporte. Ya lo tumbo. Genial. Nos movemos. Nos movemos. Cuidado. Ok. Este, todo bien. Creo que había algo ahí. Sí, efectivamente. Ya hay alguien. ¡Vamos! 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 Genial. Lo tumbamos. Es Popeye. Es Popeye. A ver, déjame ir a levantarlo. Y me salgo del grupo. A ver si me da tiempo. Recordemos que tenemos una alianza del tratado. Así que ahorita hemos estado coincidiendo en los drops. Ya que él también, este, bueno, viaja mucho a los drops. Así que vamos a ver si lo puede dar el grupo. No me deja. Invitación. Híjole, se salió. No puede saber. Invitación. Y ya no me dio tiempo. Bueno, le guardé sus cosas. Y ahorita que si viene, bueno, se las regreso. Y aquí le guardamos su armadura y su arma, ¿vale? Y bueno, listo. Sale, muchachos. Ya está por abrirse la caja. Vamos a romper a ver qué nos sale de cosas chidas, ¿vale? Bueno, hay que las recojan ellos, ¿vale? Ya le estamos entregando sus cosas a Popeye. Y de hecho, este, bueno, aquí le entregamos todo. Ya que recordarán, tenemos nuestro TMN, que es Tratado de Mercado Negro, ¿vale? Saludos, Popeye. Nos vemos pronto, amigo. Chao. Así que nosotros nos retiramos con nuestro drop. Ya que de alguna manera, bueno, llegamos primero. Y tenemos obviamente la posición, ¿vale? Así que, bueno, ahorita que me den grupo. Porque creo que se pone nervioso con mis pasos. Pero bueno, vámonos a la base, chicos. A ver qué hay. Ya estamos por acá. Saludos, amigo. No sé quién seas, pero un saludito. Miren, 12-4. Genial. Una de 5 medallitas. Pero bueno, está todo nice. Genial, chicos. Ahora sí que tuvimos muy buena fortuna de jugar en equipo. Y es completamente diferente a jugar solo, obviamente. Vas con más confianza. Andas holgadito. Te puedes mover con más tranquilidad. Porque si vas solito, pues también lo más recomendable lo voy a decir en sigilo un poquito. Porque, pues, sí te pueden tumbar rápidamente. ¿Vale? Pero genial. Genial. Miren, chicos. Estoy viendo que ella tiene pantalones de steel y yo mis pantalones de hueso. Así que ya me los va a prestar ya que los consiguió. Jijijole. Una máquina. Así que me los va a prestar para aprendérmelos. Ya estamos listos. Ya tenemos algo de spear. Y ya nos aprendimos los pantalones de steel, chicos. Ya con estos ya andamos un poquito más protegidos. Así que voy a hacerme unos. Y también le voy a dar aquí sus pantalones para que ella también tenga su armadura de steel como ya la tenía. Pero genial. Chicos, aquí tengo a mis primeros dos colaboradores. La verdad estoy muy feliz. Y aquí tenemos a José Zúñiga, bala de plata. Con él me voy a poner de acuerdo para visitar su servidor. Y bueno, ir a raider. Y va a estar súper genial porque le voy a hacer un video a él especial. Y acá tenemos también a Luis Sangüesa, bala de oro. Él en cuanto me invite también vamos. Pero ¿qué creen? Yo ya lo tengo en mi servidor. Ya le dimos algunos materiales. Y ya nada más. Vamos a esperar el momento clave para empezar a raidear. Así que bueno muchachos, estoy muy feliz porque ya estamos con dos nuevos colaboradores. Y esto está súper genial. Y por cierto Luis, te presento a la chica Wonder Woman. Bueno muchachos, hoy conocimos a una chica Wonder Woman. En el cual conocimos sus habilidades. Y la mera verdad yo quedé maravillado con todo lo que ella estaba haciendo en este capítulo. Si eres nuevo en el canal amigo, te invito a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.